... Cristina Murcia, la mejor obra del año 1990 y en tu caso la mejor actriz. Realmente dos conjunciones importantes. Sí, importantes y emocionantes, son un privilegio. Yo creo que es un privilegio haber trabajado en Tamara, es un privilegio que Tamara esté en Buenos Aires y es un honor, es un privilegio recibir un premio y un premio de nuestra ciudad. Para mí doble honor porque lo recibí de manos de María Rosa Gallo que para mí es, bueno, los chicos dicen ídola, es eso. Lautaro Murúa, premio 1990 al actor, premio Municipalidad de Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué significado tiene para usted? Bueno, todo, todo porque como dije en un breve o no tan breve discurso, es el primer premio que me dan por mi trabajo de teatro desde que nací. Así que imagínate qué importante. Y luego la gente que ha coparticipado en esto, es decir, los otros premios han sido realmente absolutamente merecidos, de donde se deduce que a lo mejor yo merezco el que me han dado. Julio Bacaro, el mejor espectáculo teatral 1990 y además el mejor director, en este caso 1990, ¿un doble significado? Sí, un doble significado, pero que en realidad se concreta en un mismo espectáculo, que es Tamara, ¿no? Tamara me ha deparado a mí, a los productores y a los actores, enormes satisfacciones. Es un espectáculo, aquellos que lo han visto lo saben, bastante inusual, es una propuesta muy original, en la que la gente tiene que seguir al actor por toda la casa, y en cierto sentido significaba un desafío, un riesgo, y bueno, parece que hemos salido bastante airosos de la tarea, ¿no? Gracias. 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 Gracias.